El día de mi santo me reventó, reventó un ovario, cuando yo era pequeñita, todavía no me había puesto nunca mala con el periodo ni nada y tendría 11, 12 años y me reventó el ovario. Ups, ¿cómo pasó? Pues que un óvulo iba andando ahí por mi cuerpo perdido.